yo soy bastante esto este va a ser un vídeo review para el fisto de mattel para más de los de universe revelations pero antes de comenzar el vídeo la vez en las manos y regresa y ya con las manos limpias momento ideal para que suscriban al canal le den me gusta el vídeo y que vayan a bigbattoystore.com si desea conseguir esta figura cualquiera de la wave 1 2 o 3 y algunas especiales o esas que vienen dobles de master of the universe revelations de mattel también hay muchas empresas que vaya el link que les dejo en la descripción toca el turno para fisto una figura que más le he tenido ganas y que más he estado esperando finalmente me llegó y ya toca el turno para revisarla como siempre para que irse bajo master of the universe revelations tiene el logo de mattel el nombre de fisto que es el personaje obviamente dentro del paque tiene un sticker que dice que es una versión de netflix para que sepan que es la versión de la sierra animada que salió en 2021 arriba dice masterverse y tenemos que tiene 30 puntos de articulación lo cual es lo más novedoso para esta línea luego por un lado dice fisto ese heroic master of hand and hand combat o sea maestro heroico del combate mano a mano obviamente va haciendo referencia a su puño metálico y por atrás tenemos una ilustración hermosa con además abajo un pequeño collage de las cuatro figuras de esta web que son fisto andras escribió y sting corp arriba tenemos nuevamente ese collage con una bibliografía que pueden revisar si así desean y por otro lado tenemos una imagen imponente increíble del personaje en versión ahí animada mucho el blister que sale dentro de la caja la verdad que viene con tres manos bueno dos manos la espada y la figura ya con nuestros fisto fuera del empaque es simplemente imponente lo primero que van a revisar obviamente va a ser ese rostro tan increíble que ese gasto la gente de mater mucho detalle muy bien aplicado todo la barba está increíble me encanta el cabello el peinado está muy bien logrado ya mostrar comparado con la versión de la animación pero esto está muy bien esculpido fíjense lo bien que se ve todo está como se acaba de salir de la peluquería o de la barbería los caballeros así lo desean y la verdad que está muy bien me encanta también el tono de piel que ha utilizado las cejas de un diferente color muy respectivo al personaje también el color metalizado que utilizaba para la armadura está fenomenal tiene unos pequeños aquí que se le da como chipoteado pero obviamente no está nada exagerado obviamente son que salen de la línea que esto pegado están como de la línea pero no suele salpicadura fea así que está todo muy bien el color brilla bastante bien hace un buen contraste con el morado mate del fondo de la armadura y fíjense que los metalizados pegan también igual aquí en la parte está arriba la armadura la de abajo no porque la de abajo es de daicas o sea una aleación de metal ligero que como pueden ver tiene la forma el puño de fisto primera es que una figura de fisto con el puño realmente de metal lo cual es grande curioso pero los colores no hay más porque esto es pintado en plástico gris y esto es metal así que es como que lo único que me sobresale fíjense que algunos ángulos se nota depende cómo le pegará luz otro no tanto sin embargo creo que es un buen toque que maté la de puesto daicas en arriba y no abajo porque hace puño peso tanto sin embargo una pintorita no hubiese estado nada de mal pero se le agradece el esfuerzo detalle la verdad es que se ve que le pusieron ganas a esta figura sobre todo con el tema del puño que como comenté es algo súper novedoso y la verdad que no está empezado como para que la articulación sufra así que creo que lo supieron hacer bastante bien de la figura luce fenomenal aquí tenemos su hebilla o su cinturón morado también medio metálico su loincloth largo sus piernas sus botas aquí donde quizá hemos gustado que pintaran de negro estas amarras que probablemente son moradas y negras aquí únicamente vienen morados que buena de resto todo está fenomenal por detrás no hay donde quitar la espada el cabello está bien hecho no sé qué más comentar la figura está impecable esto es una versión súper clásica pero súper articulada de fisto creo que el rostro está me tocó uno que tiene como un ojo pintado diferente al otro pero creo que lucen fenomenales me gusta el metalizado hay un puño izquierdo finalmente un personal normal viene con un puño izquierdo pero que imán algún día traiga estos dos puños también para ponerlo así pero bueno esto se quita aquí como pueden ver pero no lo voy a quitar porque no quiero dañar la pintura de la parte mentalizada pero bajo de ver un cuerpo como el de imán así que no va a tener problemas la articulación de la cabeza va así hacia adelante como ven en tierra la barbilla el pecho sin problema adelante ligeramente se trata por el cabello tiene ahí pequeña inclinación donde pueden hacer alguna actitud algún gesto allí no sé por ahí pueden jugar con eso si desean los brazos rotan completamente sin ningún problema abren así hacia el lado tenemos giro en el bíceps doble articulación en el codo por la mía vino una pegada está aquí arriba no se mueve fíjense que está ahí como pegada no logró hacer que se mueve quizás rango pudiera mejorar un poco pero no lo he logrado esperar igual de este lado tampoco se mueve únicamente la de arriba ahí hasta el final pero la de arriba la de abajo no se mueve entonces bueno aquí tampoco vamos a hacer un último esfuerzo no hay rotación aquí en el caundero el guante y también el puño es lo único a tener allí en el torso y una arriba y una abajo pero como saben esta armadura va a molestar así que vamos a dar igual por encima para que vean cómo se mueve así hacia adelante lo cual no está mal mucho mejor hacia atrás obviamente se levanta aquí un poquito la armadura se le ve el ombligo pero así son estas figuras tenemos igual que la su lateral y por supuesto algo de rotación ahí arriba abajo la cintura de rotación sin obstrucción así que no tenemos problema para eso las piernas ahora totalmente hacia los lados tenemos corte en el bíceps para el giro el músculo perdón la pierna vacía hacia atrás así hacia adelante doble articulación en la rodilla la bota tiene giro el pie va bastante sube bastante y además tiene inclinación en el tobillo honestamente tiene una articulación bastante buena y está muy firme lo cual me gusta mucho de pie a cabeza de hecho hay algunos que no se mueven esta rodilla también cuesta bastante y creo que esto me asegura que van a durar bastante tiempo firmes sobre todo la de los codos que más me interesa del brazo del puño metálico porque de ciertos amigos como adam wickler tengo que más el foo y a otra gente a ellos de cruz estaba ahí pensando que iba a estar con peligrosos de puño de metal por el peso la articulación pero yo creo que va a durar muchísimo de manera digamos que eficiente esa articulación del codo porque está bastante firme y el puño es bastante liviano así que si ustedes también tienen ese problema o preocupación yo creo que no es para tanto la verdad que la figura vale la pena y no sé se me hace ilusión que le pongan cariño a este tipo de cosas la figura que con un puño metálico repito metálico de taikas en la mano derecha y un puño cerrado en la mano izquierda esto viene así de fábrica incluye la mano izquierda abierta de esas granulotas como la que tienen imán y casi todas las otras figuras y una mano para sostener accesorios que en este caso todos saben que he visto viene con una espada metálica y dorada en este caso es plateada y dorada con platea de morada y esto es como muy clásico de la figura de acción de fisto yo no lo he visto todavía nacer animada o no lo recuerdo y la verdad es que el agarre la mano es muy débil la mano viene como muy muy abierta o muy pequeño hicieron ahí el muy delgado vamos a hacer así la empuñadura pero al hundirlo un poco más hasta el borde yo creo que ahí agarra un poco mejor y se tienen este mismo problema creo que con eso yo creo que basta y se ve igual de bien así que no sufra tampoco por eso de resto creo que la espada está bastante bien hecha tiene como esa medialuna está bien pintada ahora es que creo que es morada con pintura plateada y está bastante bien hasta el momento creo que tiene también buen tamaño y se ve de buena escala las manos por otro lado ya lo hemos visto con todas las figuras esta mano abierta y este puño a este puño de caso no hemos visto la que si hemos visto de esta está bastante dura y todas tienen visagra hacia adelante estaría hacer hacia arriba y abajo pero no es así se cambian igual aquí que no tenemos problema esta visagra va a ser ante atrás de ir hacia arriba y abajo lo cual me da como que no sé me gustaba que fuera así pero como ven es muy fácil de poner y quitar así que ahí no van a sufrir ni batallar me alegra mucho que lo hagan así y que también ha incluido un puño para la mano izquierda cosa que no todas las figuras lo hacen por ejemplo me gustó gustado que la imán no tuviera pero fíjense que igual se mueven hacia todos lados aquí está comparado con sting core y spike core cosa que son como los villanos que más representan los que han salido hasta ahora luego con bisman y evelyn que ya no son versiones tan clásicas pero es igual de la parte de esa parte de animación luego con moss man y matar con su cabeza de duncan custom de hombre x luego tenemos a gelego de esqueleto para que vean cómo se ve en escala con ambas figuras cosa que es que le sigue siendo más grande por supuesto con himan y tila que ambos tienen también cabeza custom de hombre x de hordak emex link en la descripción y por supuesto las otras acciones que tengo de fisto en este caso el 2000 x a la izquierda y el super 7 esto es un club grace con la derecha así se llama así club récord que ahora que este esculpido sigue siendo rey está increíble esta versión que de ford horseman hizo por allá en el 2002 ya 20 años atrás sigue siendo imponente me encantan estas botas todas gruesas mucho gustado que la animación nueva tuviera botas así y de resto el armador también aquí una espada inmensa que por ella anda hace un día la vi pero ya no la encuentro y es una espada mucho mucho más grande que esta que trajo igual a de super 7 que se parece bastante a la que trajo esta fíjense ese rostro es increíble sacado de la ser animada está fenomenal esta figura de super 7 del club creesco la verdad que las extraño mucho me hubiese gustado que continuara porque necesitaba un par como mecánico por ejemplo y verá esto sigue siendo muy buena igual y el resumen es una figura fenomenal honestamente es casi perfecta para mí lo que hubiese puesto como el nivel de perfección hubiese sido que hubiese pintado el puño para que hiciera más con el resto del guante y que la mano de la espada tuviera digamos que bisagra vertical para poder mover mejor espada de resto algunos detalles que se las botas u otras cosas quizás yo lo pueda mismo modificar así que eso es más no sé como más más claras mía que otra cosa pero el resto la figura se ve muy bien con el resto de la figura de matros de univers de de hecho creo que es mi favorito hasta el momento pudiera decir que es la mejor persona subjetivo así que eso lo dejo a ustedes que me digan cuál la mejor figura sobre la línea de resto se me falta el fisto ya lo sé yo sé que lo van a decir el de 2000 x está allí está allí el el filmation me falta el clásico no lo tengo es muy costoso sin embargo lo que tengo son fenomenales y este nuevo ha hecho un muy buen trabajo representar lo que la gente de powerhouse animation quiso llevar a la pantalla y creo que aquí lo pueden ver en esta gráfica creo que los ojos pudieron ser más verdes pero así como están están muy bien sobre todo porque no sobresalen tanto del resto de las figuras todas vinieron muy bien honestamente aquí ya hay que haberse escucho un tubo pero esta cabeza que hicieron para esta figura la gente de mantel me refiero creo que la han sacado de home run hicieron muy buen trabajo la figura se siente bastante bastante sólida muy bien el puño metálico obviamente es un gran toque y me gusta estas figuras que no sacando clásicas de la parte de la animación de la primera parte donde vimos la spike or stinker y bueno fitos en la segunda parte pero que se parecen más a lo que ya conocíamos en las figuras anteriores y en la animación todo eso quiero ver más figuras de esta etapa como un beast man así más clásico y bueno todas las más por supuesto berlín y tira también un poco más clásica espero que salga espero que la línea continúe si les gustan las figuras apoyen los para que podamos tener este tipo de conexión muchas gracias a todos por llegar hasta acá por favor den like al vídeo comparten suscríbanse y por supuesto gracias especiales a la gente que está suscrito a la membresía al canal gracias por su apoyo gracias por confiar en mi contenido y la verdad que espero que lo estén disfrutando muchas gracias a todos también los que comparten mi vídeo a los que coleccionan más de los de universe por favor apoyen la línea si les está gustando para que material siga haciendo figuras de esta serie ya por allí hay algunas que están en peor todavía pero tienen rato que no anuncian ninguna nueva así que ya me estoy impacientando y poniendo los vídeos ustedes qué opinan qué figura de la serie quieren ver en plan